de los administrativos, docentes, alumnos y padres de familia de esta querida institución de San José. Esta palabra del Señor nos coloca en el contexto de lo que verdaderamente es importante para proyectar, para hacer proyectos, para hacer mechas. Todos tenemos proyectos, todos tenemos mechas. Empezando con los niños de primaria, con los niños que están haciendo precisamente sus primeros pasos en la academia, seguramente están proyectando terminar este año, rematar este año, haciendo las cosas de la mejor manera y pudiendo alcanzar los logros y las metas deseadas. Porque esa es la idea de todos nosotros. Como seres humanos, todos tenemos proyectos y tenemos mechas. La institución tiene mechas. Los padres de familia tienen mechas y todos nosotros hacemos parte de esa calidad. Por eso en este día de la familia, las metas son el elemento fundamental de nuestra construcción como miembros de una comunidad, como parte de una familia, como parte de una institución. Y por eso aquí viene la palabra del Señor a reclutarnos una cosa muy importante y es el tema central. Si bien es cierto, acabo de decir que las metas son fundamentales y son importantes en nuestra vida y que todos tenemos metas, hoy la palabra del Señor viene a decir que si esas metas no están acompañadas por un elemento fundamental, pueden estar acompañadas en la palabra del Señor por mucha sabiduría. Hoy la palabra del Señor dice que nuestras metas pueden estar acompañadas por mucha inteligencia y pueden estar acompañadas nuestras metas con muchas proyecciones y muchos deseos. Pero, aquí viene la palabra básico por sangre. de nada, pero si yo hago esos proyectos, si yo hago esas metas, no les digo que la palabra necesaria, no se encanta absolutamente nada. De nada nos sirve, queridos hermanos, haber usado nada. De nada nos sirve un planificador, de nada nos sirve habernos colocado a un mes, de nada nos sirve colocar aquí unos intereses, de nada nos sirve haber hecho unos cálculos, si nosotros no les colocamos a las metas, el elemento fundamental de la gente. Es decir, esa opción fundamental, eso que nos conviene a nosotros, como dice el genio de la mujer, refiriéndose a las piernas metas y a las conventas, las conventas, han sabido, se han sabido, se han sabido y no hizo parte a nunca en la fe. Es el motor que organiza todo deseo, todo proyecto, todo proyecto. Toda mesa tiene que estar organizada constantemente, permanentemente. Todo aquello tiene que tener esa realidad, en la vida académica, en la vida profesional, en la vida familiar. Por el sobrecompromiso, anotó la verdad final, para nuestros principios fundamentales de la verdad final, para nuestros principios fundamentales de la familia, de esas realidades que vivimos todos los días en la vida, y que el Señor dio unos dores, como la felicidad, como la ornidad, como la armonía y como la paz, elementos fundamentales de la vida familiar. Pero esas armonías, esas unidades, solamente pueden estar fundamentadas, esas retas solamente pueden estar sostenidas bajo un principio fundamental que nunca puede faltar en lo que generaliza, en lo que mantiene fin los valores y las virtudes de la familia, tiene que ser el elemento fundamental que no nos puede faltar, nos puede faltar en todo, nos puede faltar sacrificios, puede que haya una persona amiga, ay soy un joven, ahora con esta responsabilidad de tener una vida, puede que no sea, ay es que el padre es humano, todo es un verdad y muchas otras dificultades más, también son verdades y por eso los centristes que puede desagradar que afecta profundamente a la familia, familias y niñas, por el escopo, familias y niñas, por la parte que son todos los verdades, pero es que esas familias, de pronto les ha contado que no son los verdades y que las nuestras familias y de pronto les haya contado, porque es que sean corazones para que se acercen a todos y para que se acercen a los verdades y eso es lo que nos dio de por que es que hacer que nos permitamos mantener viva la llave, mantener viva la Esa luz, esa luz con la cual esperamos reencontrarnos todos, no solamente aquí en la tierra, sino también allá en el cielo, y por eso esa llama debe mantener siempre en el sentido. ¿Y cuál es el combustible, queridos hermanos? El combustible es el amor. El amor fraterno. ¿Cuál es el amor fraterno? El amor que hay en los hermanos. Aquí hay un combustible, ¿quién es el amor fraterno? ¿Pueden bajar? Pues como hermanos tenemos que practicar el amor fraterno, la fraternidad. Es decir, ese amor que nos lleva a nosotros a recordar que mi hermano también quiere necesitar, ese amor que también nos hace recordar que mi hermano también necesita ayuda, que mi hermano es aquel que me acompaña en el camino. ¿Ese es el amor fraterno? No. Vamos a apreternos eso. Es la que nosotros tenemos que comprender las distintas clases de amor que hacen parte de la familia. Y uno de los amores fundamentales que existen dentro de la familia es el amor fraterno. No. Entonces, el amor fraternal es el que nos lleva a nosotros. A mantener ese aprecio y ese cariño por nuestros hermanos. A sentir el dolor cuando ellos sufren. Cuando pasa necesidad. Cuando les va mal. Unos mienten a sentir el dolor por el hermano que sofre, por el que pasa necesidad, por el que está mal. Y esa es una necesidad. Y esa es una necesidad. Y esa es la verdad que necesitamos nosotros encenderse las puestas de nuestros corazones. Porque es una necesidad. Como dice aquí la palabra del Señor, la santidad de la inteligencia. Ay, pero miren el más inteligente de la casa. ¿Y qué sacamos? Porque se llama el más inteligente de la casa. Y no va más normal. Ay, pero miren el más inteligente de la casa. Y con todos aquellos que lo den. Porque es que la puerta de la casa. Solamente, no solamente se da al hermano de la casa. Sino también al hermano de la casa. Y en la gente. Por eso dice, cuando les pregunté. Y levantaran la mano los que tuvieran hermanos. Y creí que todos se van a levantar la mano. Porque dicen, bueno, los que no tienen que dar hermanos de sangre. Y detrás de hermanos en la fe. Pero la verdad es que no tienen que participar en el concepto de verdad. Porque es que hermano también es un compañero. Y aunque no es hijo de mi papá, no es hijo de mi papá, no es hijo de mi papá, no es hijo de mi papá. Y es quien. Y es la realidad que está, es el mismo que está para los que van a ser presos o para los que van a ser humanos. Eso de estar pecando a los compañeros. Eso de estar colocando a los compañeros. Eso es de hermanos, ¿acaso?